Maduro dice que con López Obrador, la verdad triunfa sobre la mentira. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó hoy a Andrés Manuel López Obrador, AMLO, por su victoria en las elecciones presidenciales mexicanas y se mostró satisfecho de que haya triunfado, la verdad por encima de la mentira. Con él triunfa la verdad por encima de la mentira y se renueva la esperanza de la patria grande, dijo Maduro en su cuenta de Twitter tras conocerse la victoria de AMLO por más del 50% de los votos, según los primeros datos del Instituto Nacional Electoral, INE. Tras felicitar al hermano pueblo mexicano y a su presidente electo, arroba López Obrador barra baja, Maduro exclamó que se abran las anchas alamedas de soberanía y amistad de nuestros pueblos. El holgado triunfo de López Obrador, que supone un histórico giro a la izquierda en México, llevó a sus oponentes a admitir su derrota incluso antes de que se conozca los resultados oficiales. Llamó a todos los mexicanos a la reconciliación y a poner por encima de los intereses personales, por legítimos que sean, el interés superior, apuntó López Obrador tras declararse ganador de la contienda. De acuerdo con una muestra de unas 7.700 actas de votación del Instituto Nacional Electoral, INE, López Obrador obtuvo entre 53% y 53,8% de los votos, EFOS Venezuela, Nicolás Maduro, Andrés Manuel López Obrador, AML, Política.